De nuevo, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase del día de hoy nuevamente. Agradecida por su participación activa ahorita respondiendo al llamado de lista para saber si había representantes de cada equipo, porque el día de hoy tenemos una actividad extraordinaria que ya había sido anunciada desde inicios de esta asignatura, como lo es la capacitación para el uso de la biblioteca y las bases de datos institucionales. Sepan que esto es un lujo realmente porque el personal de biblioteca es un personal que también tiene actividades permanentes y por eso nosotros cuando necesitamos una capacitación debemos hacer una solicitud con todo el respeto de lo que son sus tiempos. Y nosotros tuvimos el privilegio de tener una respuesta con prontitud, por lo cual le damos la bienvenida a Jessica, que es la profesional de la biblioteca que nos va a dar la capacitación del día de hoy. Jessica, el escenario es tuyo para que te presentes con mis estudiantes de la asignatura Administración, sobre lo cual te digo lo mismo que con otros estudiantes de las otras capacitaciones que nos has brindado. Son estudiantes que principalmente, la mayoría de ellos, son de primer semestre o de segundo semestre. Te explico. Esta asignatura se corresponde a las primeras asignaturas que reciben los estudiantes en las carreras de las ciencias administrativas de nuestra universidad. Entonces, son estudiantes generalmente nuevos que requieren toda la paciencia de nosotros para poderlos instruir en esta magnífica capacitación que tú nos vas a dar. Entonces, pues, el escenario es tuyo, Jessica. De antemano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Buenos días para todos y todas. Voy a compartir para empezar mi presentación. Sepan ustedes, jóvenes, que es importante mantener el buen comportamiento en cuanto a procedimientos parlamentarios. Es decir, Jessica nos va a ofrecer toda su capacitación, ¿verdad? Si ella en un determinado momento hace una pausa para preguntarles algo a ustedes, entonces requerimos la respuesta, o sea, requerimos la intervención. Si no tienen necesidad de intervenir, pues, de todas formas manifiestan, no hay, porque a lo mejor ella les pregunta, ¿tienen una inquietud? Ustedes pueden responder, de momento no. Pero si la tienen, en el momento la manifiestan. Es importante mantener una buena comunicación. Permitir que fluya esta exposición y, lógicamente, en el momento que van a intervenir, poner su manito para que Jessica pueda saberlo y yo poder ayudarla en el sentido de poderles permitir su participación. Permítanme ver que aquí tengo... Ajá, miren, hay una estudiante que me está manifestando que tenía problemas con el team. Les voy a recomendar algo. No se preocupen. La plataforma a veces se nos pone un poquito pesada porque también los equipos a veces se recargan mucho en su memoria y tenemos problemas de conectividad. Si por algún motivo, de pronto, el sistema lo saca y tiene que volver a ingresar, no hay problema. Ustedes ingresan silenciosamente, no hay problema con eso. Porque, de todas formas, si nos perdemos un detalle de esta clase de hoy, esto va a quedar grabado y también los demás compañeros nos pueden ayudar. Así que, si el sistema nos saca, volvemos a ingresar sin necesidad de anunciarlo. Jéssica, el escenario es tuyo, corazón. Agradecida altamente por tu presencia con nosotros. Muchas gracias, usted, profe, para agendar la capacitación. De verdad, a los estudiantes les va a servir, pues, creo que bastante todo esto que les va a mostrar hoy. Y, bueno, me presento, soy Jéssica González. Acá abajo estoy con el correo de contacto. Si le desean anotar ya o de alguna manera, al finalizar, se los voy a dejar en el chat. Por si tienen alguna pregunta de manera general, con todo eso, las bases de datos y libros electrónicos, por ahí se las voy a estar resolviendo. Bueno, como dije, en este momento les voy a mostrar el tema de las bases de datos, más específicamente, digamos, las bases de datos y las plataformas de la universidad. Para empezar, voy a iniciar con esta pregunta. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Sabemos que ustedes, como la profesora, son generalmente de primero o segundo semestre y de pronto no conozcan otras fuentes aparte de Google, ¿cierto? Sabemos que Google siempre ha sido como nuestra fuente principal para buscar todas aquellas preguntas o dudas que nos surjan. Ya en este ámbito más académico, ya Google no va a servir tanto, porque Google muchas veces arroja sitios web o trae sitios web que la verdad no son tan confiables para utilizarlos en los trabajos académicos. ¿Por qué? Porque esos sitios web no cumplen con ciertos criterios de pertinencia, por así decirlo, como autores, es decir, no muestra quién escribió eso. Por ejemplo, Wikipedia es un sitio web que no me muestra quién escribió eso, entonces no sé si es la persona que lo haya escrito, es alguien confiable o no, o si es experto en el tema o no, o cualquier persona lo escribía. Tampoco me muestra las fechas de publicación. La fecha de publicación también es algo importante, porque a veces hay temas que se autorizan muy constantemente. Entonces, un tema que pasó ya hace como 10 años, ya en este momento, ya no nos va a servir. Y tampoco hay referencias, es decir, referencias bibliográficas de donde la persona sacó la información para escribir eso. Eso a veces tampoco se encuentra en esos sitios web que arroja Google. Ya en este ámbito mucho más académico, necesitamos información mucho más confiable, es mejor dirigirnos a libros, bibliotecas, o en este caso, las bases de datos. Todas estas fuentes que les acabo de decir, son fuentes que cumplen, que tienen esas fuentes de información, libros, bases de artículos, periódicos, es decir, un montón, que son más confiables, porque ya pasaron por cierta revisión por parte de expertos. Entonces, eso es lo que nos va a empezar a servir de ahora en adelante, a partir de este momento hasta el finalizar su carrera. Déjame que, en la mayoría, siempre le van a pedir que sus trabajos académicos estén soportados por referencias de autoridad. Ya saben que ahí pueden encontrar dicha información. Entonces, ¿qué serían las bases de datos? Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Y además que la principal razón para consultar en las bases de datos es los artículos. Pero, también hay libros, tesis, noticias, archivos de video, imágenes, un montón de fuentes que les va a servir de nuevo a ustedes para empezar ya a desarrollar esos trabajos. Existen dos tipos de bases de datos. Unas que son de acceso abierto, es decir, que ustedes pueden acceder a ella, como Cielo, Dianer, Redalic, ¿cierto? Sin necesidad como de loguearse o suscribirse por algún lado. Y otras que son de suscripción, que son de pago. Y esas son las que tenemos en la universidad. Es decir, ustedes no tienen que pagar para acceder o buscar en ellas. La universidad ya lo hizo por ustedes. Entonces, solamente ahorita, como se va a ver el camino para ingresar, solamente es con el usuario de la contraseña y pueden acceder a ellas gratuitamente. También hay bases de datos que son específicas, es decir, que se enfocan a ciertas áreas del conocimiento. Por ejemplo, no sé, una a leyes, otra, por ejemplo, no sé, a ingenierías y así. Mientras que hay otras que son multidisciplinarias, que abarcan diferentes áreas del conocimiento. Entonces, hay una que está sobre derecho, educación, contabilidad, administración, literatura. Que abarcan, digamos, cinco áreas o más. Entonces, también hay que tener eso y empezar a saber identificarlas. Porque a veces puede ocurrir que, o por lo menos ustedes que apenas están iniciando, que hablan una base de datos, busquen un tema ahí y no le aparezca nada sobre eso. Pero es porque esa base de datos se especializa más en cierta área y no tanto en la suya. Y aquí les voy a mostrar lo que es una estrategia de búsqueda, ¿cierto? Una estrategia de búsqueda es una serie de pasos que tenemos que empezar a realizar para llegar a las bases de datos con algo ya concreto. Es decir, ustedes no pueden empezar a abrir bases de datos sin saber qué van a empezar a buscar, cómo lo van a hacer, de qué manera. Si usted no, de cierta forma, en la estrategia de búsqueda, ustedes ya empiezan a definir eso. Entonces, ese primer paso que ustedes tienen que realizar es el tema. ¿Qué tema van a buscar? También es algo parecido con lo que ustedes están haciendo en ese momento con la clase, que ustedes tienen que escoger un tema para buscar. Acá en esta estrategia de búsqueda también saber o definir bien el tema. Es algo que ya conozco, es totalmente nuevo para mí y dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo. Entonces, esto ya, digamos, de cierta forma, ya lo deben, creo que lo deben tener definido o algo. El segundo paso es la búsqueda de palabras claves. En las bases de datos se busca por palabras claves, no se busca por frases o preguntas, solamente por palabras o términos claves. Yo no encuentro o no puedo buscar esas palabras. En tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros son aquella herramienta que me da a mí como el término más adecuado, es cierta palabra que yo utilizo mucho. Por ejemplo, no sé, profesor. Yo todos los días le digo profesor, profesor, o sea, todo el día, todos los días, pero cuando voy a buscar un tesauro y pongo profesor, me dice que el término más adecuado es docente. Ya sé que voy a empezar a buscar por docente, no sé, docente es en Colombia. Digamos que ese es mi tema. Voy a buscar docente, es mi primera palabra clave. De todas formas, voy a dejar guardado por el profesor, porque esa también me sirve. Existen diferentes tipos de tesauros, obvio, también diferentes áreas del conocimiento. Ya, digamos que, por ejemplo, tesauro de administración o tesauro de ciencias administrativas, solamente es como ponen en Google y les va a aparecer varias opciones. Y los diccionarios especializados me sirven para encontrar sinónimos u otra forma de llamarles a término más adecuado, porque nuevo, me van a servir gran cantidad de palabras claves que yo vaya sacando. Ahorita ya vamos a mirar por qué me va a servir la mayor cantidad de palabras claves. El tercer paso es la delimitación. Ya sea por periodo, es decir, por años, si yo estoy buscando información desde cinco años, es decir, todos los documentos, artículos, libros, o no sé, de hace cinco años, en el área geográfica, si yo estoy centrando en mi investigación o mi trabajo, también en cierto país, por ejemplo, como decía ahorita, docentes en Colombia, o en América Latina, o en América, o en Europa, y establecer qué tipo de documentos quiero recuperar. Si solamente quiero artículos, si solamente quiero libros, si quiero artículos y tesis, si quiero libros y periódicos, o sea, ustedes también van definiendo qué es lo que necesitan recuperar. Ahí. Y ya el cuarto paso es definir y utilizar los operadores booleanos o conectores booleanos. Son estos tres que ustedes ven acá. And, or, y not. Estos tres me van a servir a mí para también realizar la búsqueda en las bases de datos. And, siempre en mayúscula. Siempre los tienen que utilizar en inglés y en mayúscula. Y cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces, el AN busca documentos que contengan todas las palabras. Entonces, ejemplo, conflictos, yo quiero sobre el conflicto y las víctimas. Sería conflicto AN víctimas. Yo quiero los docentes en Colombia. Entonces, diría, docentes AN Colombia. O docentes en América Latina. Docentes AN América Latina. El or es para otra forma de llamarle esas palabras claves o términos claves o sinónimos. Entonces, como dije, docente es mi término adecuado, pero de igual manera va a guardar profesor por ahí porque me va a servir. Entonces, diría docente por profesor porque puede que haya documentos que solamente haya utilizado la palabra profesor. Entonces, si yo no la utilizo, no la pongo ahí, la base de datos no me va a mostrar esos documentos y puede que haya documentos que en sí me sirvan. Yo tengo que utilizar la mayor cantidad, como les decía ahorita, de otras palabras claves, otra manera de llamarle eso, sinónimos, porque todo eso me va a servir a mí. Y el NOT es para excluir, es decir, para que no me busque sobre eso. Entonces, depresión, pero no quiero nada relacionado con los adolescentes, a que no me traiga documentos que diga adolescentes. En ese caso, sería NOT adolescente. Depresión, NOT adolescente. son estos tres, no llevan este orden, que primero que tengo que utilizar el LAND, luego el OR y luego el NOT, ¿no? Ustedes lo van mezclando, utilizan uno, utilizan dos, no utilizan ninguno también, también es válido. Los pueden repetir, entonces, que docente o profesor o otra forma de llamarle también a los docentes o profesores, también lo van poniendo. es decir, ustedes ya van jugando también con esto de cierta manera. En resumen, entonces, serían estos cuatro pasos. Escoger el tema, la búsqueda de palabras claves, delimitación periódica geográfica de fuentes y los conectores polianos. Le recomiendo que cuando vayan realizando esto, vayan escribiéndolo, ¿cierto? Porque, digamos que, de nuevo, usted no puede llegar como la base de datos, así como así, como mirar qué tema les puede servir o no. Y ya como que, bueno, saca qué va a buscar o cómo va a buscar, no. Ya es como bueno tener también estos pasos definidos, escritos, y si veo que, por ejemplo, con una palabra que a mí no me sirvió, me dirijo a la segunda o a la tercera y así sucesivamente. Y ahora, las recomendaciones finales sería evitar preposiciones y conectores. Es decir, evitar palabras como las, los, en, y, de, o. Porque si yo busco por esas palabras, la base de datos me va a buscar esas palabras de manera general, no solamente en mi tema, sino de manera general. Entonces, no, yo estoy buscando sobre los docentes en Colombia. Ella me va a buscar documento que tenga las palabras los y que tenga la palabra en y que también tenga la palabra Colombia y docentes individualmente. Se lo va a buscar de manera separada, entonces, ¿cuántos documentos no tiene la palabra las o en? Estamos muchos. Entonces, lo que va a hacer es traerme resultados que no tienen que ver con lo mío, entonces, ahí me va a, como que me va a agobiar de tanta información que nada que ver. Digamos que, por eso, también es importante utilizar los booleanos, ¿cierto? Buscar de a tres a cinco palabras claves, como ya les dije, es mejor tener gran cantidad, porque si una no me sirvió, me dirijo a la otra y con otra tengo muy poquitos o no me sirven, entonces, sigo y continúo así, utilizando las palabras claves que ya tengo. Hacer la búsqueda exacta entre comillas, las comillas cuando tengo términos compuestos, es decir, dos y las quiero de manera exacta, o sea, juntos. Eh, no sé. Docente, o no, educación superior, educación infantil, administración financiera, contabilidad financiera, o sea, derecha, siempre que tengo esas palabras así, o sea, esas dos palabras y las quiero juntas, siempre las pongo en comillas. El inglés es el lenguaje universal, eh, puede que a muchos no se les facilite mucho el idioma, pero, sí es importante a, no sé cómo empezar a, empezar a manejarlo, porque cuando uno busca en inglés, van a ver muchísimos más resultados y mucho más actualizados. que a veces uno busca en español y hay como 10 resultados y los, y estos 10 resultados son de 2018. Los 10 resultados y son de 2018 no me van a servir. Si yo busco en inglés, puede que ese tema ya hayan por ahí unos 20.000 y hayan de este año, 2020, es decir, mucho más actualizados. Entonces, sí es bueno también que hagan el ejercicio de buscar en inglés. Leer el título y el resumen de las palabras claves, eh, esto, digamos que cuando uno empezara a leer documentos, artículos, libros, o noticias, o demás, uno tiene que empezar a fijar en estos tres aspectos, título, resumen y palabras claves, con el fin de, eh, evitar perder tiempo, porque cuando empezamos a leer así, solamente ya no me por el título, y ya luego veo que eso no me está sirviendo, que eso no, pues que no, no me sirvió para nada, entonces ahí perdí mucho tiempo, lo que ustedes necesitan es evitar todo eso, entonces mejor por estos tres aspectos me voy dando cuenta si lo que voy a empezar a leer, si me va a servir o no, si veo que no, que por el resumen, eh, yo le leí nada que ver, entonces lo descarto de una vez, y ya, ya, me leo el otro documento, y por último aproveché las herramientas que tienen las bases de datos, ellas tienen buenas herramientas que les va a servir mucho a ustedes, y que de nuevo les va a hablar mucho tiempo en muchos aspectos, no sé si es una pregunta por acá, pues por el momento, o vamos bien, voy a continuar dentro de acá compartiendo mi pantalla, vamos bien, sí, listo, gracias, me confirman cuando la puedan ver ahí, ya, listo, bueno, entonces como les decía, existen dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto y otras de suscripción, un acceso abierto es esta, cielo, esta es de acceso abierto, ustedes pueden buscar en ella, si necesitan cómo suscribirse, o de loguearse por algún lado, normal, ustedes pueden acceder a ella, estas, una, cielo, otra, sería, la red alic, acá ustedes también pueden buscar, los documentos, de manera gratis y demás, hay algunos, hay, tengo que dar la aclaración, que es que no todas las bases de datos siempre te van a mostrar a ti el texto completo, es decir, el PDF, unas sí, otras más o menos, otras jamás, entonces, hay que quitar una idea de eso, de que siempre en las bases de datos vamos a encontrar el texto completo, porque no, de nuevo, unas están como mitad y mitad, digamos 50-50, otras, en su mayoría sí, pero puede que hay 50 documentos que no lo tengan, mientras que hay otras que jamás, jamás le van a mostrar ese documento, también para hacer la aclaración ahí, y luego nos dirigimos a las de la universidad, para eso ingresamos al pda.edu.co nos dirigimos, a ver, hay diferentes maneras para ingresar a las bases de datos, una de ellas es por la parte de la biblioteca, si no la conocen, si no me han visitado, le dan acá, biblioteca, la primera, la tercera opción, de aquí, esta es la página de la biblioteca, acá van a encontrar todo aquello que les interesa, sobre la biblioteca, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí tenemos la bienvenida, acá le pueden dar clic, acá van a encontrar las bases de datos también, por este lado, van a encontrar diferentes aspectos, interesantes de la biblioteca, como los servicios, misión, visión, en este segundo, están también las bases de datos, también lo encuentran por acá, o los libros electrónicos, también es una opción, de todas formas, ahorita les voy a enseñar otro, otro lado, acá pueden consultar los materiales bibliográficos, es decir, los que están de manera física en la biblioteca, recuerden que ya pueden ir, a realizar el préstamo, primero tienen que confirmar si sí o sí, si están en la biblioteca o no, y a otros como el reglamento, la encuesta de satisfacción, para que sí también desean realizarla, y a otros, ya como otra información, que también les puede ser de utilidad para ustedes, acá está por ejemplo Whatsapp, también, si tienen alguna pregunta o alguna duda, por ahí también la hermana está respondiendo, y ya otra información como videos, o noticias, ya saben que acá está la parte de la biblioteca, bienvenidos sean, y digamos que una forma directa, de acceder a las bases de datos en sí, sería, usuarios, aquí usuarios, campus TDA, recuerden siempre que tienen que ingresar con su usuario y contraseña institucional, ¿cierto? con su usuario y contraseña de ustedes, le dan ingresar, y acá en bases de datos y libros electrónicos, le dan clic aquí, en este botoncito, entonces acá, ya se dice, bases de datos académicas para la comunidad universitaria, es decir, como les dije, el tecnológico de Antioquia, pagó para que, todas las personas pertenecentes a él, pudieran acceder a las bases de datos y libros electrónicos, que tenemos acá, acá está el catálogo, acá tenemos todo, hola, listo, de acá están todos los libros electrónicos, y las bases de datos, de nuevo la universidad ya pagó, todas esas bases de datos, y plataformas de libros, ustedes no las van a encontrar de manera gratuita, permíteme un momentito, Jessica, lo que les explica Jessica, es lo siguiente, todas las universidades, aquí, en cualquier otro lugar, hacen un esfuerzo, bastante intenso, para que puedan tener, una biblioteca, y unas bases de datos, se trata, de una inversión, muy elevada, para poder disponer, para poder disponer, de recursos en la biblioteca, que puedan ser utilizados, por sus estudiantes, por los profesores, y por todo el personal, de la institución, nuestro tecnológico de Antioquia, institución universitaria, igualmente, ha hecho, un esfuerzo, un esfuerzo elevado, de inversión, para que nuestra biblioteca, esté dotada, con todos los libros, que ustedes necesitan, para poder estudiar, durante toda su carrera, y especialmente, en nuestra asignatura, de administración, la biblioteca, cuenta con suficientes, libros, que ustedes pueden consultar, algunos libros, de manera presencial, ya la biblioteca, dio la información, de que bajo unos protocolos, de bioseguridad, ustedes se pueden acercar, y pedir el préstamo, de libros físicos, la otra gran parte, de recursos de la biblioteca, es electrónica, entre los recursos electrónicos, una de las mayores inversiones, que tiene nuestra universidad, es en haberse suscrito, a estas bases de datos, ¿qué es una base de datos? es una, son agrupaciones, ¿ves? son como aquí tenemos, por ejemplo, el libro SSO nuevo, Legis Comics, ECOE, Experta, Legis Móvil, Arancel, y muchas otras, es decir, son grandes consorcios, que reúnen, un número, casi indescriptible, de artículos científicos, en donde se revelan, los resultados, de otras investigaciones, yo les he solicitado a ustedes, acudir, a fuentes, principales de datos, los libros, que te dan, conceptos, y definiciones, desde un campo teórico, científico, acerca del tema, que tú estás tratando, y la otra fuente, de información, son artículos científicos, en donde se trabaje, el tema, que nosotros, estamos estudiando, estas bases de datos, no son siempre, de acceso libre, porque para poder, buscar nosotros, para que nos puedan, descargar un archivo, tenemos que pagar, pero tenemos, la gran facilidad, de, por ser miembro, del tecnológico de Antioquia, ustedes en calidad, de estudiante, nosotros en calidad, de docente, con nuestro correo institucional, tenemos permiso, de acceder, a la biblioteca, y a las bases, de datos, de nuestra biblioteca, entonces, de esa manera, de forma gratuita, tenemos, todo el universo, de información, que es, veraz, que es, confiable, porque es información, que ya ha sido, revisada, por expertos, entonces, vale la pena, que prestemos atención, y que le demos, mucho valor, a este recurso, del cual disponemos, en la institución, gracias Jessica, gracias, sin más, buena complementación, y lo que dice, la profe, es totalmente cierto, todo, la universidad, ya pagó, hizo un esfuerzo, para que ustedes puedan acceder, a todas estas plataformas, y libros, listo, le voy a dar, como una pequeña descripción, sobre lo que se trata, más o menos, cada uno, recuerden que, ya son plataformas, y bases de datos, mezcladas, y, también les recuerdo, que hay unas, que son específicas, y otras, son multidisciplinarias, entonces, también, para que tengan, más o menos, una idea, de cuáles, les puede servir, y cuáles no, entonces, ecoe el libro, estas dos, son plataformas, de libros electrónicos, son multidisciplinarios, es decir, van a encontrar, sobre diferentes áreas, de conocimiento, incluyéndole ustedes, y, la venta, es que, en su mayoría, estará en español, y tienen, los libros completos, Legis Comet, es una base de datos, más enfocada, a la parte comercial, esto es lo que tiene, que con el comercio exterior, es decir, importaciones, importaciones, todo eso, lo pueden encontrar, por este lado, Experta, Legis Móvil, Arancel, estas tres, son, también, más enfocadas, a la parte comercial, pero, tienen, gran cantidad, de información legal, es decir, leyes, normas, decretos, todo, con la parte, digamos, legal, de la parte comercial, Ambiental Ex, es una base de datos, también, enfocada, a la parte ambiental, también, parte jurídica, ambiental, por este lado, Leyes Info, es una base de datos, jurídica, normativa, de manera general, van a encontrar, diferentes, leyes, normas y decretos, colombianos, Salud y Leyes, es una base de datos, más enfocada, a la parte de la salud, y todo lo que tiene que ver, con la seguridad, y, seguridad social, y seguridad en el trabajo, y todo eso, también, lo van a encontrar, por este lado, Cengage, ProQuest, EBSCO, en Saiz Diren, Scopus, y Springer, estas seis, son bases de datos, multidisciplinarias, y acá, ustedes también, van a encontrar, sobre diferentes áreas, del conocimiento, también, incluyéndole a ustedes, entonces, de cierta forma, como ustedes, apenas, están empezando, le recomiendo, que se dirijan, a una de estas, porque acá, de cierta forma, siempre, van a encontrar resultados, pero, está dependiendo de tema, en una van a encontrar más, en otras menos, eso no es que sea malo, y, lo que es CIEXCO, son, en español, ¿cierto? digamos que la mayoría, son en español, Cengage, como mitad y mitad, español, inglés, en Saiz Diren, Scopus, Springer, estas, si son, en su mayoría, totalmente, en inglés, desde interfaz, todo lo van a encontrar ustedes, en inglés, entonces, pues, yo también les decía, que era importante, les llegue un idioma, porque esas, tres bases de datos, son muy, muy buenas, pero si yo busco en español, como les dije, puedo encontrar, 10 resultados, pero si busco en inglés, voy a encontrar, 100,000, la diferencia, es bastante, Digitalia, es una base de datos, también, pero también, está muy enfocada, la parte de libros, electrónicos, también en multidisciplinaria, es como, bases de datos y libros, pero esa mayoría, sí son, casi que libros electrónicos, Billets, y Notinet, también son bases de datos, jurídicas y normativas, Magisterio, es una base de datos, más enfocada a los temas, de educación y pedagogía, Yale, y Book, Alpha Crown, y Bibliotecnia, estas cuatro, son plataformas, de libros electrónicos, ya no son multidisciplinarios, ya cada uno, tiene su área de conocimiento ahí, entonces, de cierta forma, también es importante leer, miren, es que ya, ahí abajo, cada una dice, qué áreas del conocimiento trata, y ahí pueden mirar, si les va a servir o no, también una manera, de ustedes, darse cuenta, una base de datos, de una plataforma, les sirvió, no es empezar a explorarla, ¿cierto? Entonces empezar, llegar primero acá, y luego empezar a abrir, digamos, una por una, nada más que cuando tengan tiempo, o algo, pueden empezar, entonces yo busqué acá en el coin, no encontré nada, yo busqué acá en el libro, y sí encontré, en Legis Comments, y así, ¿cierto? La idea es también, ustedes vayan explorando, las plataformas, vayan mirándolas, vayan identificando, cuál les puede servir en un futuro, cuál no tanto, porque, digamos que es la primera vez, digo, voy a perder mucho tiempo, mirando cuál sí, cuál no, pero ya en una segunda, cuando vuelva, ya sé, a cuál voy, voy a empezar a dirigirme directamente, ya sé que sí, cuál no me sirvió, entonces, mejor me dirijo de una vez al libro, y ya, y así con las otras plataformas, y bases de datos, ya, bueno, la idea, es que, bueno, mostrarles, una base de datos, una plataforma, el tiempo que tengamos, dos, no se las puede mostrar todas, porque el tiempo no daría, son muchas, y pues yo les decía, que la idea es que ustedes ya, en un futuro, vayan explorándolas, por ustedes mismos, de cuáles sí, y cuáles no, entonces, les voy a mostrar, la plataforma de ProQuest, porque, es, en su mayoría, en español, ¿cierto? la gran cantidad de resultados, en español, es muy fácil, o sencilla utilizar, y, también tiene la ventaja, de que su mayoría, me tienen, los documentos, en texto completo, es decir, el PDF, claro está, algunas, puede que haya resultados, que no lo tengan, o el que otros sí, y yo lo que yo les decía, introducir términos, de búsqueda, o sea, no preguntas, no frases, solamente los términos, es decir, las palabras claves, y desde una vez acá, ya pueden empezar a buscar, si quieren revistas científicas, si quiero libros, si quiero vídeos, de vídeos y audio, tesis, acá tengo otros, periódicos, informes, ya lo que ustedes, vayan prefiriendo, de todas formas, voy a buscar acá en todos, de manera general, para ya luego mostrarles, también cómo pueden hacer, esta delimitación, entonces voy a empezar, voy a buscar, no sé, administración financiera, por ejemplo, entonces, si yo busco, cómo buscar en Google, la administración, financiera, en Colombia, y que si tengo resultados, acá sí tengo, pero lo que ella está haciendo es, buscarme palabra por palabra, tengo 2.900, la, otra mirada, la respuesta, impuesto no, en la, mira, verás, la aplicación de las normas, tampoco, determinante de la prevención, de riesgo, no, en mí, no, tampoco, y verás que, con administración financiera, sí, no tengo nada, la administración, del riesgo empresarial, no, entonces, por eso yo les decía, que, porque miren, son muchos los documentos, que tienen la palabra la, que tienen la palabra en, y que no tienen nada que ver conmigo, con lo mío, entonces ahí, esto no me va a servir, en ese caso, yo, quito esto, pongo administración financiera, en comillas, ahorita ya miro, cómo puedo poner, esto es en Colombia, quitemos de todas formas, y voy a buscar, ya son más poquitos resultados, 621, y ya me lo está buscando, administración financiera, tanto en el título, como en el texto, administración financiera, y así, y así va con todas las palabras, que no se pueden mover, administración, empresarial, 20, ya como ustedes, vayan mirando, con cuál palabra, que le puede servir, o cuál no, cierto, vamos a administración financiera, y así, y así puede ser, con cualquier palabra, o dos palabras, que ustedes tengan, administración financiera, no sé, administración empresarial, otros temas, recursos humanos, fundamentos de administración, así pueden ser, digamos que lo quiero de manera, junta, entonces, entonces, siempre los tengo que poner, en comillas, si yo ya quiero, la administración financiera, en Colombia, como habíamos dicho, entonces, acá yo uso, uso de los booleanos, entonces, and, or, y no, recuerden que no es un orden, como tal, ustedes pueden utilizar los, mezclados, o no utilizar, por ejemplo, solamente quiero utilizar, an y or, o, o solamente an, y luego, de nuevo, an, o or, or y or, entonces, no sean or, o no, no se me necesitan, empresarial, también quiero sobre ese tema, y así, a ver, cuántos metros hay así, allá me sumó los, 300 y algo, que tenía este, y los 100 y algo, que tenía este, si quieren buscar, de otra manera, también lo pueden hacer, ya la idea, digamos que sus resultados, van a depender más que todo, de lo que ustedes pongan acá, que por ejemplo, cuando busqué la administración financiera, me trajo 2 mil, entonces son muchos más, pero es que esos 2 mil, no tenían nada que ver con mi tema, entonces, yo estaría buscando, yo estaría revisando 2 mil documentos, que no se relacionan, con lo que yo necesito, pero, me engañé solamente, porque son 2 mil, entonces son muchos más, pero son nada que ver, pero de esta manera, yo ya busqué, me trajeron, digamos, 441, y estos son mucho más, fáciles de revisar, y sé que si van a tratar mi tema, porque en la mayoría, me está mostrando, ya sea en el título, o en el texto, de acá, están mis documentos, pues yo también diría, que esta base de datos, también es muy sencillo, en ese sentido, porque, es muy dinámica, de acá, busco, recuerden siempre, buscar, digamos que la manera, es hacer esta ecuación de búsqueda, lo mejor posible, utilizando todo lo que les enseñé, que palabras claves, evitar reposiciones, poner comillas, en caso de que sean necesarios, y, boolearnos también, en caso de que sean necesarios, los más comunes, que uno siempre utiliza, serían, an y or, estudiamos, estos son los más comunes, pero de todas formas, también están los, por si acaso, y recuerden, que no siempre van a tener, el texto, completo, la ventaja de esta base de datos, es que si lo tiene, entonces acá abajito, antes de abrir el documento, me voy a fijar, si lo tiene o no, porque puede que, a veces no lo tengan, texto completo, texto completo, si sigo bajando, pdf, acá también está, pdf, entonces siempre me tengo que fijar en eso, porque, en esta ocasión, voy a mostrarles, hay, puede que hayan documentos, que estén de esta manera, que dice, obtener texto completo, entonces yo abro de esto, hablamos de esto, pues yo no veo nada acá, pues voy a decir que está, que eso no me está sirviendo, que solamente me tiene resumen, y ya, pero es porque no me fijé, que acá me dice, que lo puedo obtener, en otra, página alternativa, ya que ya lo puedo descargar, y demás, aunque son como, presentaciones, por lo que veo, diapositivas, pero, acá ustedes, mirad que acá, no me dice obtener, entonces siempre, tengo que fijar, en la parte de abajo, muchas veces, si están en la parte de abajo, esta opción, en muchas bases de datos, que tengan eso, que diga PDF, o que diga texto completo, de todas formas, me voy a dirigir, a este cuadrito, izquierdo, que tenemos aquí, este es el cuadro de filtros, o delimitadores, como yo les decía, entonces acá, ustedes ya empiezan, a filtrar, o a delimitar, entonces acá, tengo limitar a, voy a seleccionar, texto completo, para que solamente, tenga eso, me quito como unos 5, o 4, eran 4 que no me servían, qué tipo de fuente, tengo revistas científicas, es decir, ahí voy a encontrar, artículos científicos, tengo tesis, tengo periódicos, revistas de carácter general, que son más, de carácter general, no sé, no sé mejor, pero si son como más, no tan especializadas, revistas profesionales, si le doy más, acá tengo otros, eh, tengo, dos blogs, podcast, o sitios web, ¿cierto? Informes, trabajo de, trabajo de, documentos de trabajo, periódicos, otras fuentes, ¿no? Yo tengo que empezar a definir, qué es lo que necesito, porque, o sea, si me quedo con esos 400 y algo, y yo solamente estoy buscando artículos, puede que vaya abriendo, y no, y que lo que esté abriendo, no sea, los artículos, sino que sea un periódico, una noticia, o que sea una tesis, tampoco me sirva, pero lo que voy a hacer es, incluir, o excluir, vamos a decir también, por ejemplo, cuáles me sirven, y cuáles no, al darle ahí, le doy a aplicar, ya sé que todo esto, van a ser artículos, o documentos, o hacen parte de la revista, de todas formas, ahorita ya miramos eso, también, la fecha, como les dije, la fecha es importante, si yo necesito los últimos 5 años, los últimos 10, si es algo más especializado, más personalizado, y entonces los últimos 20, entonces lo puedo, poner acá, en este caso voy a poner, último 5, a ver cuánto me trae, 150, sigo bajando, acá ya tengo otros, como asuntos, digamos que este asunto, es más que todo, como para, palabras claves, que se hayan utilizado, el tipo de documento, entonces, en este tipo de documento, la mayoría son artículos, artículos principales, pero de todas formas, tengo un estudio de casos, una noticia, doble señas, solamente quiero artículos, lo selecciono de nuevo, y aplicar, sigo bajando, y tengo el idioma, a pesar de que yo siempre busque, en español, hay una gran cantidad, una pequeña cantidad, también, de documentos, de nuestro idioma, preferiblemente, o su mayoría son, inglés o portugués, cierto, es como los que más se manejan, en las bases de datos, español, inglés y portugués, si yo solamente quiero el español, selecciono español, si también quiero inglés, lo selecciono, en ese caso, solamente voy a seleccionar, español, pero, para que ustedes también sepan, que, tienen estas otras opciones, en su mayoría, si es inglés, pero también está portugués, y a veces otros idiomas, catalán, hebreo, y demás, y ya otros filtros, pues, tenemos que no se utilizan tanto, como lugar, este lugar es como, también palabra clave, que se hayan utilizado acá, bases de datos, personas, es decir, que también no mencionaron los documentos, empresas, organizaciones, que también no mencionaron los documentos, ya tengo 120, miren, es que cuando yo hago los filtros, o aplico filtros, es mucho más útil, porque, tenía como, 400, ya tengo 120, y desde que todos esos 120, me van a cumplir a mí, con esos criterios, que yo acabo de, de, de colocar, y, bueno, buscando bien, y haciendo los filtros, pasé, de 2000, documentos, que nada que ver con lo mío, a 120, que sí, tienen que ver, con mi tema de investigación, y, ya antes de pasar a mostrarles un documento, quiero mostrarles una herramienta, que es bastante útil, dentro de la base de datos, esta, sería la de, crearse la cuenta, entonces, seleccionan ese muñequito, crear una cuenta, mi cuenta, ponen la dirección, del correo electrónico, la contraseña, confirmar la contraseña, los permisos, y demás, y crear la cuenta, para ustedes, buscar en esta base de datos, de no, no necesitan crearse, no necesitan crearse esto, es, recuerden que ustedes pueden buscar en ella libremente, sin necesidad crearse una cuenta aparte, ni nada, esto es, digamos, como para beneficios adicionales, y uno de esos beneficios, es guardar los documentos, acá mismo, es decir, yo necesariamente busqué, pero es que yo necesito irme, y volver por la tarde, entonces, por la tarde, pues no, no quiero volver a buscar esto, y luego volver a aplicar los filtros, lo que hago es, seleccionar una casilla de lado, poniendo aquellos que por el título me llaman la atención, ¿cierto? entonces ya empiezo, y ya, acá al lado me dice que la tengo, que tengo 107 documentos guardados, en carpeta, de nuevo, esto solamente hay que haber guardado ahí, cuando yo creé la cuenta, la conecte, si no lo hago, esos documentos van a desaparecer, si yo cerro esto, cerro toda la pestaña, toda la ventana, esto cuando lo vuelva a abrir, va a desaparecer, entonces me toca volver a buscar todo esto, y volver a aplicar los filtros, también puedo guardar las búsquedas, es decir, por este lado, guardar búsquedas, guardar, también puedo guardar esto, es decir, que voy a guardar esto, y con los filtros también, y crear alerta, también por este lado, crear alerta, esta alerta a mí me sirve, para yo decirle a la base de datos, que me mande el correo, todos los documentos, que ella suba, sobre administración financiera, o administración empresarial, yo le digo a su base de datos, y ella lo, cada vez que son documentos, sobre esto, me lo va a mandar, y de esa manera, yo también me mantengo muy actualizada, sobre mi tema, no tengo que volver a buscar, para el último que se publicó, sino que la misma base de datos, lo va a hacer, me lo va a mandar, y de ahí, ya lo puedo leer, de nuevo, para buscar, no necesito la cuenta, de todas formas, y también para descargar los PDF, tampoco es necesaria la cuenta, en ese momento, no la tengo abierta, entonces, esto es como para beneficios adicionales, como guardar los documentos, guardar búsquedas, y crear alertas, y ya, y ahora sí, voy a abrir uno, y abramos este, de acá, y que está completo, y acá tengo el título, tengo, los autores, la revisión y el publicado, que fue en Medellín, el volumen, el número, el año de publicación, el número de las páginas, acá tengo las dos opciones, tengo texto completo, este texto completo, se refiere, a que yo puedo leer el documento, acá mismo, sin necesidad de descargarme algo, y es un texto nada más, literalmente, solo texto, y ya, tengo la opción de texto completo, en PDF, la que más se utiliza, y acá también lo puedo leer, y esto me incluye tablas, y figuras, cosa que la otra opción de texto completo, no lo incluye, porque esto literal, solo es texto, nada más, entonces, a veces es preferible, verificar, que, ese texto no tenga tablas, porque si no, esta opción no me va a servir, me va a servir esta, porque, claro está, las tablas, las figuras, y todo lo demás, es lo que me va a servir a mí, para entender el documento, usted lo pueden descargar, ya sea por esta opción, acá, o por esta de acá, teniendo esta de aquí mismo, o le dan descargar PDF, acá al ladito, le dan ahí, y ya le está descargando, el documento, y esta es la parte, de resumir y detalles, esta parte es importante, acá en esta base de ProQuest, base de datos de ProQuest, porque, yo al bajar, la parte de que tengo un resumen, recuerden siempre leerse el resumen, porque es algo importante, para saber si me va a servir o no, yo al bajar, bajo, bajo, me voy a encontrar con esta parte, que dice, URL del documento, es decir, yo, estoy acostumbrada, que siempre cojo esta, y se la mando a mi compañero, se la mando a la propia, y cuando lo hago, al menos en las bases de datos, cuando le mando esta URL, a esa persona no le va a abrir, porque esa persona tiene otro computador, otro usuario, otro internet, entonces no le va a servir, el que le va a servir, es este, que se encuentra acá, que dice, URL del documento, que es el oficial, este, si le va a servir, a esa persona, allá si le va a abrir esto, le diríamos que así también, no, no sé cómo, si no me genera problemas, de que el, no sé qué, mi compañera me está diciendo, pero es que eso a mí no me está abriendo, eso no me muestra nada, eso no me muestra una página en blanco, cualquier cosa, entonces siempre tiene que ser, el oficial, claro, esta esa persona, cuando, cuando abra esto, se tiene que identificar, con el usuario de la contraseña institucional, para que le pueda abrir, recuerden que ustedes tienen acceso a esto, por medio, de la universidad, usuarios, campus TDA, la, la contraseña, el usuario de la contraseña, y ya luego, se pueden abrir el documento, ya otros detalles, también es, la parte citar, no es citar, esto es la referencia, hay que tener cuidado con esas referencias, porque como me muestra todo esto acá, así me va a arrojar a mí la referencia, entonces, acá yo por ejemplo, veo problemas con los, nombres de los autores, entonces, aquí por ejemplo, le ponen, Armando Leining Tamara, no sé bien cuál es el apellido, en este caso, le ponen, la gira y camaría, Villa Raga, Villa Raga es el apellido, igualmente, verás el apellido de ella, la primera, listo, entonces, como que Tamara, también es el apellido, es Armando Leining Tamara Ayuso, entonces, lo que va a hacer ella, la base de datos, está con diferentes normas, APA 6, pero está actualizada con APA 7, MLA, Harvard y demás, entonces, esta sí es la referencia, de nuevo, tengo que verificarla, que se esté bien, porque esto, me puso el Villa Raga, como si fuera, parte del nombre, cosa que está malo, igualmente que el Tamara, es un apellido, entonces, también está malo, y el Vera, no entiendo, y esta sí no lo entiendo, Jeff, esta sí está totalmente, no, de nuevo, nos va a servir la referencia, si los datos están bien, si veo que no están bien, entonces, lo que yo puedo hacer es copiarla, y, ya mi trabajo, la modifico yo misma, manualmente la modifico, para que quede bien, de nuevo, está como rarito, no se entiende, entonces, si es bueno, copiarla, digamos, de cierta forma, me ahorro tiempo, en algunos aspectos, como el nombre de la revista, como el título, o sea, yo no tengo que poner el título así, pero, sin modificar algunos datos, como los autores, y ya, por este lado, lo puedo también enviar por correo, le digo que es incluirse, el encabezado, la portada, la tabla de contenido, la numeración, la dirección del correo electrónico, recuerden que tiene que ser institucional, el nombre de ustedes, el asunto, y un mensaje opcional, lo puedo imprimir, y otras opciones es, le doy acá, y guardar, en Google Drive, Classroom, o OneDrive, cualquiera de las dos, y acá me devuelvo, y mira, es que también es una buena plataforma, muy sencilla de utilizar, muy fácil, tiene como diferentes aspectos, y de nuevo, en su mayoría está en español, trae gran cantidad de resultados en español, y también en su mayoría, tienen gran cantidad de documentos, en el texto completo PDF, de nuevo, fijándome acá abajo, si diga, esas dos opciones, no sé si hay una pregunta, con esta base de datos, de lo que no haya quedado claro, vamos bien hasta ahí, bueno, entonces voy a continuar, con otra, que sería, Cengage, y, en toda la que ustedes, también pueden buscar de la misma manera, como prefieren, entonces busquemos aquí, también en su mayoría está en español, vamos a buscar, entonces en este caso tengo, 289 revistas, 818 publicaciones académicas, es decir, artículos, libros, 21, y noticias, 2338, ustedes acá, ustedes ya van escogiendo, cuáles necesitan, cuáles no, si quieren leer los libros, acá están, si quieren más bien, mira las noticias, aquí también están, y ahí está mi base de datos, acá tengo mis resultados, y acá están los filtros, de cierta forma, cambia un poquito a ProQuest, que antes teníamos los resultados en una parte, y los filtros en otra, acá ya cambia un poquito, de todas formas, sigue siendo bastante fácil, o sencilla, como de utilizar y de ver, en este lado, ella me dice, que ya aplicó un filtro, automáticamente, que es el de texto completo, ella casi siempre lo hace, cada vez que yo busco, ella automáticamente, me aplica este filtro, yo acá no tengo que verificar, si tiene el PDF o no, porque, ya sé que todos los documentos, que tengo acá, tienen el texto completo, por este lado, me voy, encuentro, fecha de publicación, entonces de nuevo, mirar, que es lo que necesito, voy a poner, desde 2016, hasta esta fecha, hasta el 27, de agosto, le doy a aplicar, ya tengo un poquito más, de hecho, ya los libros se fueron, es decir, no habían libros, desde los últimos 5 años, de todas formas, vemos que este filtro, la fecha, es mucho más aplicable, a las publicaciones académicas, es decir, los artículos, sino tanto los libros, cierto, tengo acá ya los, esos documentos, el tema, entonces, administración financiera, investigación económica, por acá, yo también puedo empezar, a coger palabras claves, se pueden tratar, sobre qué, investigación económica, investigación, empresarial, toma decisiones, cierto, por este lado, qué tipo de documento quiero, entonces, dije que son publicaciones académicas, pero es que, hay mucho tipo, de publicaciones académicas, como ya vimos, pues solamente, quiero los artículos, nada más, le doy a aplicar de nuevo, y ya me está buscando, y ya otros como título de publicación, que sería la revista donde está publicado, también pueden realizar la búsqueda por revistas, a mirar qué revistas, me trae este tema, y así ya tienen como referente, para posibles, investigaciones, o posibles trabajos, ya sé si, por ejemplo, de que esta revista, habla mucho sobre eso, entonces, a la próxima busco, a ver qué es el último, que ha publicado, a mirar, qué es el último artículo, que ha publicado ahí, a ver si tiene algo que ver con el tema o no, ahí no, le devuelvo, y ya ahora sí, voy a abrir un documento, a ver, vamos a ver, bueno, abramos este, acá tengo el título, tengo los autores, la fecha, en donde fue publicado, es decir, la revista, editorial, qué tipo de documento, de todas formas, yo escogí, que eran solamente artículos, la extensión de palabras, y demás, acá yo puedo leerme el documento, encima roja, tablas, y figuras, me arroja todo eso, no solamente del texto, también, son las tablas, es decir, todo lo que tenga en el documento, si este documento estuviera en inglés, yo le puedo dar traducir, lo puedo alejar, lo puedo acercar, y lo puedo también escuchar, puedo descargar también el audio, en mp3, bajarle el volumen, y ya como otras configuraciones, acá al ladito tengo, enviar a google drive, es decir, guardarlo ahí, en one drive, enviar por correo, descargar, ya tengo dos opciones para descargar, ya sea por este lado, o por este lado, que más prefieran ustedes, o imprimir, también tengo la opción de imprimir, esta es la de la cita, recuerden que la cita se refiere a la referencia, entonces este se está utilizando con APA7, y me tengo que mirar, si los datos están bien, si veo que están bien, solamente diría control C, y listo, no descargar, imprimir, y obtener vínculos, lo que yo también les decía, no coger el que se encuentra acá, sino coger el de la plataforma, el que me dice a mí la plataforma, este es el importante, le doy obtener vínculo, lo selecciono, lo control C, control V, y se lo mando a la profe, o a mi compañero, porque este es el que le va a abrir a ellos, también lo que pueden hacer acá, es destacar sin notas, esto solamente es con, si se crean la cuenta, no lo hicimos acá, pueden hacerlo por Google, o por Microsoft, vamos a ver si me da a mí, por esta opción, acá yo ya me intento iniciar sesión, no me quiere cargar, no sé por esta opción, yo puedo iniciar sesión, vamos a ver, me voy a permitir, no sé por qué, vamos a ver si cargándola, que no me dio, no, bueno, de todas formas, lo pueden hacer por ahí, tengo que verificar esto, con el proveedor, para ver qué es lo que pasa, pero lo pueden hacer por ahí, ¿cierto? y con esta parte de destacados y notas, es decir, usted lo que hacen es, van a estar leyendo, leyeron, esto está como interesante, me gusta, lo pueden ir subrayando, pueden agregarle notas y desean, entonces, esto es muy importante, pero estas notas destacadas, solamente van a quedar ahí, con la cuenta, nada más, entonces, también por este lado, ve, es muy interesante, lo quiero, no me la lecione bien, lo quiero poner en moradito, y sigo bajando, entonces, esto acá lo quiero poner en azul, y así, también en amarillo, y acá allá abajo, me va, perdón, en este ladito, y me dice, qué es lo que subrayar yo, con qué colores, y qué notas es realizado, y no solamente hay que haber guardado, con la cuenta, que no sé por qué no me quiere dar, pero también es por ese lado, también es que también es una base de datos, muy buena, y tienen bastantes herramientas, muy interesantes, intenten siempre quedarse las cuentas, en cada una de las plataformas, son bases de datos, porque tienen como beneficios adicionales, para muchas cosas, ya por aquí les voy a mostrar, una, que sería la de, una plataforma de libros, que será bibliotecnia, pues aquí ya tengo, catálogo, es decir, qué libros tengo por acá, entonces ya puedo empezar a mirar, cuáles me pueden servir, cuáles no, por este lado tengo como la temática, es decir, por diferentes áreas, entonces, recuerden que hay plataformas, que están enfocadas, a ciertas áreas del conocimiento, por eso es importante leer, la parte de acá abajo, o ingresar a ellas, y mirar también, esto que muchos lo tienen, que es como colecciones, o catálogos, o así, y acá ya me está diciendo, más o menos, que por ejemplo, en administración, hay 18 libros, ya lo vamos a ver, en los sociales 17, contabilidad 10, educación 42, allá de qué, literatura universal 10, iberoamericanas, que son bastantes, tienen esta literatura, como miremos, que hay literatura universal, para aquellas personas, que les guste leer, les gusta leer así, en línea, o no encuentren el libro, en físico, digamos que por este lado pueden, tenemos pecamos, tenemos estos, y temáticas, y vuelvanos, otra vez, y le doy literatura, infantil o juvenil, que me parece, y la manera de son, infantil, pero de todas formas, hay buenos libros, ya voy a seleccionar, una administración, ustedes pueden agregarlo, por acá, o también, pueden buscar, por este lado, o si les interesó, uno de los que tenemos aquí, también lo pueden hacer, por este lado, por este, por este, tienen que diferentes maneras, de buscar los libros, vale, en administración, a ver qué cantidad de libros me aparecen, ya sé que son, aún hay 19, entonces está, una administración general, administración de empresas, hay cinco de gerencia, tres de operaciones de logística, también lo subdivide por áreas, administración, administración estratégica, emprendedor, voy a darle en este de administración, y, acá ya tengo un resumen, también es importante leerse el resumen, y el PDF, tengo ya los autores, y otros datos, lo puedo compartir, por Facebook, Twitter, ya no se comparte el libro, lo que se comparte, es la referencia, es decir, estos datos, ustedes pueden decir, por ejemplo, en Facebook, si tiene un grupo, de compañeros en Facebook, como, ve, yo me encontré este libro, acá les dejo los datos bibliográficos, porque les puede ser de interés, o de ayuda, para que lo consulten, después está en tal, plataforma y demás, ¿cierto? Acá está la parte de mi PDF, y, hay algo que también es que es muy, por eso también les decía, es muy importante, lo de la parte de, de darse cuentas, porque, ahí va a decir, como, eh, adiciones, elementos adicionales, que son bastantes, como por ejemplo, mi colección, es decir, yo puedo agregar los libros, también acá mismo, pero no lo puedo hacer, si no tengo un usuario, la contraseña, entonces voy a loguearme, creo que ya la tengo, ingresar, pero de todas formas, va a salir de nuevo, por si acaso, para mostrarles, ay no, me salí del todo, por aquí está registro, solamente con el, imponiendo un usuario, el nombre del usuario, el correo, y ya, y la contraseña y listo, ingreso, ingreso, no sé por qué, se demora tanto, vamos a ver si, abriéndolo, listo, voy a abrir, la administración, que está por este lado, acá hay un más, entonces acá está, por ejemplo, mi colección, es decir, yo puedo agregar los libros ahí, recargar esta, mi comunidad, es decir, la comunidad, el TDA, por eso también es importante, crearse, los documentos, acá ustedes pueden agregarlo, a la colección, dándole clic, allá abajita, entonces si me quiero leer, este y este, la calle, debe estar, no sé por qué, no me quiere dar, pero se supone, que también me daría ahí, acá en esta parte, de la comunidad, también está, tiene como problema, esta plataforma, no sé por qué, no me quiere dar, sino que ya me dice, pero, también es esto, tiene como, la comunidad es compacto, el TDA, entonces como pueden ver acá, está como comentarios, es decir, ustedes pueden hacer comentarios, sobre este libro, y a las personas, que están por el TDA, les puede aparecer, esos comentarios, en esta parte, de la comunidad, entonces, como sería eso, que alguien, escribió sobre este libro, que es muy bueno, para los primeros estudiantes, de administración, entonces ya saben, que este les va a servir a ustedes, ahora sí, le voy a dar PDF, para poderlo leer, él normalmente, no se demora tanto, creo que es, por mi internet, que está como lento hoy, esperemos un momento, ahí ya va cargando, yo lo que puedo empezar allá, es como empezar a leer, bajando, solamente lo puedo leer, hay plataformas, que se dejan descargar los libros, esas plataformas son, el coelibro, dejan descargar los libros, claro está, con ciertas condiciones, y ciertos días, digitalia también, y, creo que, alfa, también, deja descargar los libros, bibliotecnia, no deja descargar los libros, solamente, está permitido, para la lectura, acá, acá ya puedo, empezar a bajar, si deseo seleccionar una página, acá en específico, lo hago, cierto, aquí está, pueden poder regresar, ir a la estantería, la estantería, es, mi colección, no sé, porque no me diga, puedo agregar notas, al libro, estas notas, también solamente, van a quedar guardadas ahí, con, con la cuenta, y de nuevo, las personas, pueden visualizar esto, también ahí, entonces, muy importante, hay, ya tienen notas, ay, no, me devuelve, lo que voy a cargar lo que les decía ya la idea es que ustedes acá vayan como explorando las otras plataformas que existen que son muy muy buenas y son de bastante interés para todos ustedes si no desean ir hasta la biblioteca o no la encuentran en la biblioteca busquen acá en los libros miren que tenemos varias plataformas de libros electrónicos que les pueden servir a ustedes de utilidad voy agregando las notas por acá puedo visualizarlas como no me quedo guardada acá yo puedo hacerlo como medio de presentación es decir que para empezar a leerlo así también puedo resaltar tenemos este resaltado solamente va a quedar ahí si yo lo entonces tenemos la que resaltar lo selecciono y empiezo ya a resaltarlo ya que resaltamos así no deseo vuelvo a quitar listo sigo bajando entonces ya se pueden ir haciendo esto tiene bastantes herramientas que ahora está llegándose la cuenta como ya vimos ahorita no sé por qué uno me quiere dar pero también lo pueden hacer ya quedo resaltado y allá me queda y ya otras herramientas como ya la página voy bajando hemos hecho un libro de 500 y algo de páginas pero esta es bastante pesado de todas formas generalmente es más rápido supongo que es porque tengo Teams abierto y es el por eso voy a regresar mire que ya no también es una muy buena plataforma de libros hay bastantes libros de diferentes áreas incluyendo la de ustedes los cuales ustedes pueden consultar para todos los trabajos que ustedes necesitan no hay más preguntas alguna duda con todo esto algo que no haya quedado claro permíteme Jessica un notito si me escuchas miren jóvenes Jessica ha hecho una magistral exposición para que nosotros podamos tener este conocimiento de cómo acceder a la biblioteca cómo consultar en las bases de datos ella también nos ha puesto a disposición su correo electrónico de tal manera que esto es una información previa una capacitación posteriormente ustedes van a comenzar a hacer el ejercicio de ir explorando estos recursos para poder hacer sus trabajos si en algún momento se presenta alguna duda alguna dificultad ella nos ha puesto a disposición su correo electrónico para consultar por otra parte si aquí no hay preguntas al momento pues no pasa nada no hay problema porque Jessica muy amablemente ella ha continuado con su capacitación otra cosa importante es que seguramente ya nos va a poner ahora en el chat un formulario que nosotros debemos muy responsablemente responder porque el sistema de gestión de la calidad de nuestra institución acuérdense que somos institución con acreditación de alta calidad implica que nosotros estemos registrando este tipo de eventos como las capacitaciones que se dictan para brindar una mejor atención a los usuarios entonces yo no sé Jessica si ya tú nos viste la oportunidad de tener el formulario para llenar nosotros los que estamos asistiendo a esta capacitación ya se los va a pasar sin echar la invitación es que ustedes ya esperen de nuevo las plataformas recuerden más que la primera vez es como más de empezar a ingresar a cada uno y mirar cuáles les puede servir cuáles no y ya luego una segunda y tercera vez ya saben con cuál se van identificando con cuáles no y así las plataformas son muy buenas muy interesantes y háganle bastante uso provecho a esas plataformas ya les dejen echar la evaluación para que por favor la llenen y también el canal de YouTube en ese canal de YouTube estamos subiendo todas las grabaciones incluyendo también vamos a subir esta es muy importante que los estudiantes que están acá se sirvan a responder esta evaluación inmediatamente inmediatamente es un requisito que se debe cumplir ¿verdad? sabemos que el semestre es 2021-2 el lugar de la capacitación siempre es Robledo el rol académico ustedes colocarán estudiantes en mi caso yo coloco docente y el nombre de la capacitación es el primero bases de datos y al fin así se coloca entonces por favor vayan al chat antes de retirarse antes de retirarse deben ir al chat para que puedan hacer la calificación que forma parte de el control que se debe llevar a cabo en esta institución es muy muy importante muchas gracias por la asistencia muchas gracias profesor también por programarla ojalá ayer sirve bastante ayuda y listo muchas gracias a todos y feliz día muchísimas gracias a ti Jessica ha sido muy amable tu participación y mi saludo y mi respeto a todo el personal de biblioteca que semestre tras semestre me ha acompañado para poder brindar a mis estudiantes esta capacitación muchísimas gracias muchísimas gracias profesor hasta luego tengan feliz tarde por favor es